Citywide, 7pm curfew, together, we... Hello, hello, I'm Citywide Y yo le voy a llamar a este número y ver si Pennywise contestaba, igual que la policía si dicen Y lo vi en Facebook y me pareció interesante ya que hay bastantes números en internet donde hablan llamando a un demonio o a Satanás Pero al final son solo mentiras y cosas falsas Entonces vi que este al parecer si es cierto y decidí llamar a este número El número estará saliendo por aquí para que ustedes también hagan la prueba y puedan llamar A continuación ustedes estarán viendo la llamada que realicé, disfrútenlo Tengo que lograr que me contesten, hay que lograr que nos contesten ¿Aló? Ok, esto parece que en realidad es una mentira, parece ser mentira Vamos de nuevo Sigue sonando ocupado You've reached the Deary Police Department If you're calling with information regarding the missing children of Deary, please leave a message Rest assured we're doing everything we can to find out what's happening to the children of our town Now, if you want to join the hunts, you can search for the missing children by searching for the first parties or having a store area Remember, do not talk to strangers and obey the citywide 7pm curfew Bueno, come on, come on, come on Hello, hello Hello, hello Well, now we're on strike with anymore, are we? Do you wanna blue? Looks like I've got your boat Boom, y'all float down here Yo flow too Yo flow too Yo flow too Al fin un número que si es cierto Que si contesta y no es mentira Eso es todo por hoy Suscríbanse y nos vemos la próxima semana El próximo lunes para un nuevo video Hasta la próxima y Ya dije mucho próxima la verdad Bueno, adiós Yo flow too Yo flow too